¡Anda! ¿Qué esperas? No estés perdiendo el tiempo. Habla y tu voz se escuchará por todo el universo. ¡Nos ha salvado! ¿Me escuchan? ¿Seres del planeta Tierra? Les hablo por medio de este medio. Supongo que saben del fuerte terremoto que sacudió a Ecuador y que dejó muchas víctimas que lamentar. Sin embargo, gracias a la ayuda de varios rescatistas y voluntarios, se han podido rescatar a muchas personas aún con vida. Lamentablemente sus casas han quedado en la ruina. No crean que ya pasó. ¿Eh? ¿Pero qué es? ¿Temos un sueño? ¡Oye! ¿De qué está hablando de ese hombre tan raro? Está hablando con todos los hombres de la Tierra. En este momento muchas personas se encuentran ayudando en la zona afectada, pero la ayuda aún no es suficiente. ¡Es Vegeta! ¿Escucharon eso? ¡Es la voz de Vegeta! ¡Shh! Los recursos se agotan demasiado pronto. Es por eso que queremos pedir su ayuda. Solo tienen que contribuir donando algo de comida, kits de primeros auxilios y mucha agua. Reuniremos sus fuerzas para superar esta tragedia. Por favor, ¡háganlo, insectos! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina